¡Hola amigos de YouTube! Hoy estamos en un nuevo Let's Play de Kingdom Hearts 2 Final Mix Bueno, anteriormente había hecho directos de este juego y ya me lo acabé Pero, como ven, soy nivel 99 Y el reto en esta partida va a ser acabárselo en nivel 1 Ya lo hice una vez y no creo que me cueste Voy a saltar esta escena porque... Bueno, voy a saltar escenas, bueno, yo quiero ser muy largo Vamos a hacer esto Vamos a pasar el tutorial Yo creo que el daño ¿Defensa o daño? Bueno, ya que... Bueno, desde hace mucho tiempo quería hacer este Let's Play ¡Listo! ¡Churururu! 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 Debemos saltar una cámara así , de derecha a derecha, izquierda a izquierda Se refiere invertido ¡Tú-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru! ¡Tú-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru! ¡Tú-ru-ru-ru-ru! ¡Listo! No voy a dejar hacer nada porque quiero grabar hasta chronolicamente. ¿Pero cómo es un reto? ¿Puedo cambiar de preferencia? No Listo No Aquí no es como la versión japonesa ¿Cómo? Voy a saltar ¿Puedo cambiar de preferencia? 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 Ok, vamos Esperadio no tenía que ir Ah Esta versión del King of Heroes 2 es bastante buena Comparada con la del Playstation 3 Listo Vamos a derrotar estos men Vamos a derrotar estos men Esta constelación aérea No, no quiero subir de nivel Listo Ya no puedo subir de nivel Como ya no puedo subir de nivel No tengo que matar enemigos Solo vamos a agarrar los cofres Arиса No, no hay cosa No hayans No hayan No hayan No hayan Aquí lo único que tenemos que hacer es presionar un triángulo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Vamos a intentar matarlo. ¿Qué hacemos ahora? 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 No, no te mueves. Vamos a quitar esto y vamos a que nos explique las relas. Como no eres importante. Fuck. Hanus Heiner. Hostia, Heiner. Ready, Roxas? Yes. ¡Gracias! 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 ¡Falta una! ¡Listo! Mi ordenador es Roxas, ¿cómo no? ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Falta una! Y la transfera a la tiner ¡Risto! Otra vez, los incorpóreos. Listo. Siga, Axel. Seguimos a morir. Listo. Oé, ¿cómo está? Listo. Mátame. Para ahorrar tiempo. Listo. 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 Y bueno, chicos, quiero tocar series de los kingdom hearts. excepto del Recoded y el ¿cómo se llama? y el 358 porque son películas y solamente sus versiones están en DS y en DS no me gusta como se ve vamos a agarrar todos los cubros de aquí no puedo ver cuántos cofres son no vamos a agarrar todos los cofres pero después ir por los por el objetivo así que aquí viene uno ya no hay así creo que no va a ser el primero esto es muy fácil ya completamos la primera así que volvamos vamos por la segunda listo no hay nada aquí no listo ¿dónde más hay otra o así? vamos por esta Dark Roxas listo vamos por la no por la penúltima mucho esto también es nada más ir a la bolsa y apresionar a través de la comodilleta soy yo ahora mucho volvamos por la última y aquí tenemos y aquí tenemos la última y lo que había que hacer directo la vieja me menciono ok del juego lo que menos me acuerdo es el tutorial de Roxas la patineta quizá cerrar todos los cofres de aquí si es que hay si es que hay ¿verdad? ok ¿no hay cofre? me acuerdo que sí y aquí es el lado a Bebo tiene que ver o no o no salto de cielo listo aquí me voy a dejar la mordé también gracias ay no hay patineta yo me acuerdo que sí en serio yo me acordaba que había cofres pero no no hay aquí sí hay aquí hay este otro cofres bien vanos de la sala agarramos este y saltamos y vamos por el otro saltamos escena y listo ¿vino acá? no gracias espera que no en ok aquí tenemos que ah no todavía no es aquí ok vamos a matar a todos los incorpóreos ok ok vamos a matar a uno listo y ok acá ya 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 Tienes que usarlo, hacemos esto, y hacemos esto, y listo. Tienes que usarlo, hacemos esto, y listo, y listo, y listo. Tenemos a Donald y Goofy. Ok, no falta nada. Y bueno, aquí tenemos ya Zola. Vamos a arreglar los objetos. Vamos a dar las cofres de atrás, vamos a un punto de guardada, y listo. Terminamos el episodio. No vamos de aquí. Y bueno, vamos a guardar aquí. Espero que les haya gustado este episodio. Recordemos que lo vamos a pasar a nivel 1. Y... Bueno, vamos a hacerlo acá. Ahí, en el 5. Pero bueno, nos vemos. Adiós. 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 Adiós.